Yo soy amante de la historia del Titanic y todo lo que tiene que ver con el barco, con todo lo que pasó, lo que no pasó. He visto la película como cien veces y estoy en el Hotel Luxor en Vegas y miren donde voy a entrar. En la exposición del Titanic aquí en Vegas. Estoy llegando, es mi primera vez aquí y no me voy a perder ningún detalle del Titanic. Vamos. Lo primero que te interesará saber es el costo de los boletos del Titanic de Luxor en Vegas. Y comienzan desde $32 los adultos y niños pagan $24. Los puedes comprar en la taquilla directamente de la exhibición. Te cuento, al entrar lo que primero te van a entregar es la tarjeta de embarque con el nombre de un pasajero real de el Titanic. Que explica quién viaja, cómo viaja, su motivo, datos interesantes sobre su vida. Y al terminar el recorrido o la exhibición te vas a dar cuenta si esta persona falleció o quedó viva. En mi particular me tocó Enrique Alfonso Mariaga, un venezolano de 67 años que vivía en Caracas, Venezuela. Vino a disfrutar del Titanic y lamentablemente murió. El Titanic siempre me ha fascinado. Desde que era niño vi todos los documentales y leí todos los libros sobre el desafortunado trasatlántico que pude tener en mis manos. Para aquellos que no están familiarizados con el Titanic, The Artifact Exhibition alberga más de 250 artefactos del barco que se han recuperado del lecho marino. Además, la atracción ha recreado una serie de características notables del barco, incluida la gran escalera. Aunque no me dejaron grabar, yo soy más fuerte que el odio y lo hice a escondidas. Una de las cosas que más me gustó de estar dentro de la exposición es que no te prohíben tantas cosas. Solamente en la parte central, en la cúpula donde está la escalera, el reloj que es muy icónico del Titanic. Te sientes dentro de la película de James Cameron. Yo me sentí así dentro de este film y pensé que en cualquier momento iba a salir Kane Winslet, Leonardo DiCaprio, James Cameron en alguno de los pasillos o por la escalera central. Qué increíble, qué sensación, qué buena vibra. La joya de la corona de su colección de artefactos es The Big Piece, la gran pieza. Que es un pedazo del casco del Titanic de más de 26 pies de largo y 15 toneladas que se recuperó de las profundidades del océano atlántico. Esto que está de fondo es la gran pieza del barco que fue sustraída desde el fondo del océano y está en esta exhibición. Es inmensa. Wow. Fíjense aquí, está en pantalla el video de cuando lo sacan. Cuando lo sacan la pieza del mar, del océano atlántico. Impresionante, esta exposición es impresionante. la pieza del mar. La noche del 14 al 15 de abril de 1912, el conocido transatlántico británico Titanic chocó con un iceberg en el océano Atlántico. Se cumplen 111 años a la fecha de hoy, año 2023, del hundimiento del barco más legendario y mediático de la historia de la navegación y uno de los primeros en hacer uso de las comunicaciones inalámbricas. El RMS Titanic fue un transatlántico británico el mayor barco de pasajeros del mundo al finalizar su construcción, que naufragó en las aguas del océano Atlántico durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912. Mientras realizaba su viaje inaugural, en el hundimiento murieron 1.496 personas de las 2.208 que iban a bordo, lo que convierte a esta catástrofe en uno de los mayores naufragios de la historia ocurridos en tiempos de paz. La historia del Titanic ha sido contada una y otra vez, pero nunca de manera más conmovedora y apasionada que por los artefactos presentados en Titanic The Artifact Exhibition. Todo lo expuesto está recuperado y minuciosamente conservado. Un siglo después todos estos objetos tienen más valor que nunca y a través de mi canal Adrián Presenta te sentirás como si estuvieras en vivo y directo desde la famosa exposición que cuenta la historia del RMX Titanic y de sus 2.238 pasajeros y tripulantes cuyas vidas cambió para siempre. Eso que ven acá es el aparato que utilizaron para sumergir al fondo del océano y poder sustraerse a la tierra, sustraerse a la superficie, todo lo que aquí en esta exhibición existe. Evidentemente por la presión del agua es imposible que un cuerpo, que un ser humano, pueda llegar allá, estallaría. Entonces utilizaron este aparato que es aquí, uno de los que utilizaron. Esto tenía cámaras que grababan toda la expedición y además tenía estos brazos que era con lo que tomaban todos los objetos pequeños con suerte mi desglose de la atracción lo ayudará a determinar si vale la pena agregarlo a su itinerario o no. Ahí les va, disfruta. Si estás en Miami y estás buscando un carro con las 3B, bueno, bonito y barato, yo te recomiendo todos los modelos de la Kia. Adquirir un carro con ellos es evitarte un dolor de cabeza futuro. Sé parte de la gran familia South Day Kia. Si quieres una atención personalizada y un descuento, solo tienes que decir que vas de parte de Adrián Presenta. Así que copia toda la información que aparece en pantalla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!